Ah, Dios, ¿y cuál es la última? Ah, Dios, coche, tú no sabes. Ajá. ¿Nervió? Daniel está preso, ¿sabe? Ah, con que sopre y todo, bueno, bien. A mí es que me choca que el jefe esté preso. En Barranquilla hay un relajo y lo voy a dar a conocer En Barranquilla hay un relajo y lo voy a dar a conocer Que está preso Daniel Santos, ¿por qué? Porque tumbó la pared Que está preso Daniel Santos, ¿por qué? Porque tumbó la pared ¿Qué le pasa a Daniel? Porque tumbó la pared ¿Qué le pasa a Daniel? Porque tumbó la pared ¿Qué le pasa a Daniel? Porque tumbó la pared Porque tumbó la pared Creo que no la vuelve a perder Pero tú que hay que ir Oye, ¿qué daño el covo? Arriba justo el ángel y el mono leonel Cuando uno va por la calle No más se oye el vacilón Cuando uno va por la calle No más se oye el vacilón Oye, man, tú no sabes Que está preso Danielón Oye, man, tú no sabes Que está preso Danielón ¿Qué le pasa a Daniel? Porque tumbó la pared ¿Qué le pasa a Daniel? Porque tumbó la pared ¿Qué le pasa a Daniel? Porque tumbó la pared Porque tumbó la pared Porque tumbó la pared ¡Gracias! ¡Gracias!